Como verán, como hacen un repaso Super pequeño De hecho necesito como Ver un poco Porque mi mente es como Un pez pequeño Que no recuerda lo de hace 6 segundos Ok Demos como la primera introducción Y lo importante que es la doctrina cristiana Y ahora vamos a A lo que es en realidad como Como el Vasto tema de lo que es la autoridad suprema En materia de fe Y la semana Hace como un mes también Vimos lo que es la autoridad Cuál es su significado Qué fuentes posibles Podremos tener de la autoridad y cuáles Si no funcionan Principalmente Porque toda la lista que di no funciona Y más bien lo que sí funciona Era lo que es La La Biblia Y lo que es Dios en realidad Más bien Que porque Él es la fuente De la autoridad suprema Y porque Solo podemos confiar en Él Y no enviamos otros Que serían los creos O la experiencia cristiana O las confesiones históricas O el pensamiento de la iglesia Y cosas así Entonces ese fue Como el primer subtema De este gran amplio tema Que es la autoridad suprema En materia de fe Y ahora vamos a ver Lo que es la revelación Entonces vamos a empezar Ahora primero vamos a ver Qué se significa la revelación Revelar Significa descubrir algo Que estaba oculto Para que se pueda ver Y saber en qué Para que se pueda ver Y saber en qué consiste Y como paréntesis Como yo les había dicho Esto es Súper introductorio Y no entra mucho En cuestiones filosóficas Pero como Yo siempre les recomiendo Digamos como Para que puedan ver Más adelante Si quieren entrar más en esto Creo que hay dos o tres Vídeos sobre este Sobre este tema La revelación Que y Dr. Craig Dice que Esta Esta significa O esta definición Es lo que se entiende Como la definición Estricta Pero si Si lo vemos Digamos Por cuestiones Que Para evitar problemas Filosóficos Todo eso Por eso los referencia A esas clases Es que También se entiende Revelación Como un comunicado De Dios De una manera Más amplia Entonces No lo vamos a ver aquí Porque no está Dentro de este libro Pero si ustedes Quieren aprender más Lo referencia A las clases De defensores De Craig Que es la doctrina De la revelación Entonces ahí Le explica Estos dos significados Entonces teniendo Esa parte Y cerrando paréntesis Dice que La palabra principal Del antiguo Testamento Que expresa Este concepto Es Galá Viene de un término Que significa Desnudez Y pueden referenciarlo En Éxodo 20 26 No vamos a leerlo Porque Tenemos tantos Pasajes bíblicos Y tan poco tiempo Que no nos va a dar Para esta hora Entonces Vamos a Asaltarnos estos También Con frecuencia Se usa metafóricamente En Isaías 53 1 Y en el brazo De Jehová Es literalmente Digamos entre comillas Desnudado Ahí dice Revelado En su hora de salvación Como dice Isaías 52 10 Y en Samuel 7 27 La reina valera Aquí no me especificaron Dice así Revelaste Al oído De tu siervo Significa Literalmente Desnudaste Al oído De tu siervo El equivalente Griego A Galá Es Apocalipto Se usa En el nuevo Testamento Únicamente En el sentido Teológico Avanzado De dar a conocer Realidades religiosas Pueden referenciar En Lucas 10 21 Y Efesios 3 5 Estas palabras Expresan Lo que se Sobreentiende Cada vez que la Biblia se refiere A que Dios Habla Y se relaciona Con los hombres Y las mujeres La religión Bíblica Es una religión Y una fe Basada En afirmación De que Dios Ha venido a nosotros Y se ha dado Y se ha dado A conocer Si queremos Conocer a Dios La revelación Es indispensable Por dos razones Complementarias Una Porque somos seres Creados Y dos Porque somos Creadores Ahora vamos a ver Porque somos Creadores Somos seres Creados Perdón Creo que dije Antes somos Pecadores Porque me confundía Somos pecadores Creo que Somos creadores Creo que Ok Somos seres Creados Dios en el principio Creó Y vamos a adelantarlo Hasta el versículo 27 Al ser humano Estas primeras palabras De la Biblia Expresan La diferencia Entre Dios Y la especie humana Dios como creador Existe libremente En forma independiente De nosotros La criatura En cambio Depende totalmente De Dios Para su existencia Pueden verlo Digamos El hombre y la mujer Como polvo En Génesis 2 7 3 19 Y Salmos 103 14 En consecuencia Dios Y el género humano Pertenecen A diferentes Categorías Del ser Y en filosofía Esta cuestión Del ser Es una distinción Ontológica Se refieren A la ontología De las cosas Vamos a ver Por qué Esta diferencia No es absoluta Vamos a ver Por qué Es importante Esta distinción Esta diferencia No es absoluta Estamos hechos A imagen de Dios Dios Se comunica Con nosotros Génesis 1 28 Dios Se hizo ser humano En el Señor Jesucristo Juan 1 1 y 14 Dios El espíritu Mora en el cristiano Y los trae A una relación Personal con Dios Comiso de Romanos 8 9 al 17 Todos estos factores Confirman Un grado de correspondencia Entre él Y la humanidad Sin embargo Hay todavía Una profunda Irreducible Diferencia Esta diferencia En el ser Implica una diferencia Diferencia en el conocer Voy a decirlo de nuevo Esta diferencia En el ser Implica una diferencia En el conocer Y conocer Ahora es otra cuestión De filosofía Que se llama Epistemología Y esto es una diferencia Digamos Está hablando Como un subconjunto Del ser Que sería el conocer Digamos Y esta es una Distinción Epistemológica Como dice 1 Corintios 2 11 ¿Quién conoce Los pensamientos Del ser humano Sino su propio espíritu Que está en él? Asimismo Nadie conoce Los pensamientos De Dios Sino el espíritu De Dios Solo Dios Conoce Verdaderamente A Dios Ya que Él Es el creador Y el señor Del ser humano Su conocimiento Incluye Nuestro conocimiento De nosotros mismos Como dice Salmos 131 2 Y siguientes Pero Nuestro conocimiento No incluye El conocimiento Que Dios Tiene De sí mismo Nuestra condición De seres Creados En consecuencia Requiere Que Dios Se revela A sí mismo Si hemos De tener De tener Un adecuado Conocimiento De él Incluso El Adán Anterior A la caída Necesitaba Que Dios Le hablara Personalmente Para poder Saber La voluntad De él Como dice En Génesis 1.28 Me di cuenta Que cuando son Doble S Es Siguientes En plural Y una S Es siguiente Entonces Cuando vean Los versículos En Génesis 1.28 Me imagino Que se refiere A lo que sigue De ese versículo Y cuando es una S Como dice 2.16 Es nada más Un versículo Después Me parece No sé Esas son como Las abreviaciones Que ponen Ahí en el libro Ok Ahora vamos a ver Somos pecadores Nuestra necesidad De revelación Se intensifica Enormemente Por causa De nuestro pecado La caída Ha afectado Cada aspecto De nuestro ser Sobre todo Nuestra percepción De las realidades Espirituales Y morales El pecado Nos vuelve Espiritualmente ciegos E ignorantes Como dicen Todos esos versículos No los voy a mencionar Son muchos Así que En consecuencia No hay camino Desde nuestra percepción Intelectual Y moral Hacia un genuino Conocimiento De Dios El único Acceso Para llegar Al conocimiento De Dios Es que Él Se sitúe Voluntariamente Dentro de nuestra Campo Dentro de nuestro Campo de percepción Y renueve Nuestro caído Entendimiento Por tanto Si queremos Conocer a Dios Y tener una base Correcta Para nuestra Comprensión Y experiencia Cristiana Es indispensable La revelación ¿Cuál es la probabilidad De la revelación? Si Dios Es nuestro creador Alguna forma De revelación Es tremendamente Probable Puesto que Podemos suponer Que Él nos hizo Con un propósito Y como Somos Sus criaturas Y como Sus criaturas Son evidentemente Seres sensibles Con tendencias Inherentes Para relacionarse También Podemos Suponer Que el propósito De Dios Al crearnos Implica Algún tipo De relación Y sensibilidad Hacia Él mismo Tal Sensibilidad Y relación Requiere Revelación De alguna clase Así que En consecuencia La creación Misma Parece Implicar Revelación Y efectivamente Sería posible Que un creador A todas luces Inteligente Y sabio Dejara Sus criaturas Andar atentos En oscuridad En busca De alguna clave De su existencia Y no darse Conocer O sea Dejaría Que un Dios Dejara Las criaturas Como si nada Sin alguna ayuda Pues Parece que Es absurdo ¿Verdad? Si suponemos Además Como hacen Vagadamente Muchos Que el Dios Creador es amoroso La probabilidad De la revelación Se vuelve Bastante Aplastante Ningún padre Amoroso Se mantendría Deliberadamente Fuera de la vista Y campo De referencia De sus hijos Para que crecieran Ignorantes De su existencia Aunque no podemos Equiparar el amor Humano Al amor de Dios Podemos Suponer Un grado De identificación Suficiente Para interpretar Un ocultamiento Deliberado Y total De Dios Como una negación Del amor Así que Debido a la caída Nuestra capacidad Para percibir Y sacar provecho Total De esa revelación Está severamente Distinguida Como veremos A continuación Los teólogos Generalmente Distinguen Entre dos Ramas principales De la revelación La primera Es general Y luego La especial La revelación General Es la revelación De Dios A todas las personas En todas partes Tiene varias formas Y características Pero de nuevo Para citar La revelación General Es la revelación De Dios A todas las personas En todas partes Una de las formas Es por medio De la creación En Romanos 1 18 al 32 Pablo explica El juicio De Dios Sobre el mundo gentil O sea Los no judíos De sus días Dios Los entregó Y todos esos versículos A las tendencias A las tendencias Autodestructivas De su naturaleza Caída Porque A pesar De haber conocido A Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que Cambiaron La gloria De Dios Inmortal Cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Estimaron Que no valía La pena Tomar en cuenta El conocimiento De Dios Este conocimiento Perdido De Dios Consistía En que Reconocieron En que Reconocieran Las cualidades Invisibles De Dios Es decir Su eterno Poder Y naturaleza De vida Y que se Perciben Claramente A través De lo que Él Creó Y Según eso Nadie Tiene excusa Así que Esta revelación De Dios Data Desde la creación Del mundo Y en consecuencia Parece que Pablo Ve el orden Creado Como la revelación De Dios O sea Todo el universo Es Una revelación De Dios A toda criatura Para dar a conocer Su eterno poder Y deidad Así que Lo que Las obliga A reconocerlo Y darle gloria Y gracias En hechos 14 17 Pablo Informa A los paganos De listra Que Dios No ha dejado De dar testimonio A sí mismo Y esto Lo confirma Su bondad Dándole Lluvias De cielos Y estaciones Fructíferas Proporcionándoles Comida Y alegría De corazón En hechos 17 26 Y siguiente Se refiere Al orden De Dios En los asuntos Individuales Y nacionales Para que Todos los seres Humanos Busquen A Dios Y aunque sea Latientas Lo encuentren Otra forma De revelación General Es la experiencia Moral Romanos 2 14 Y siguiente Afirma Que cuando Los gentiles Que no tienen Ley Cumplen Por naturaleza Lo que La ley Exige Muestran Que llevan Escrito En el corazón Lo que La ley Exige Como La testigua Su conciencia Pues sus Propios Pensamientos Algunas veces Los acusan Y otras veces Los excusan Es decir Que los conflictos De la conciencia Humana Se relacionan Con los resultados Del juicio final De Dios Los profetas Del antiguo Testamento Hablan con frecuencia De los justos Juicios De Dios Sobre las naciones Gentiles Aunque estas naciones No habían conocido La ley Del antiguo Testamento El nuevo Testamento Reconoce Que la conciencia No cristiana Está calificada Para juzgar La conducta General De los De los cristianos También efectivamente El llamado moral Del evangelio Su afirmación De que todos Han pecado Su llamado Al arrepentimiento Y su interpretación De la obra De Cristo En términos Morales Todo Todo esto Supone Una verdadera Continuidad Entre la experiencia Moral Universal Y la del creyente Esto a su vez Implica cierta Conciencia De la voluntad De Dios Por parte De los no cristianos Así que los no cristianos Tienen Conciencia moral A sí mismo Como un cristiano Así que todas Estas citas bíblicas Confirman el hecho De que Dios Se ha revelado A todos En los conflictos De su experiencia Moral Ello no se invalía Por las discrepancias Entre los códigos Morales humanos Aunque Dios Se revela a sí mismo En la conciencia Del incrédulo A causa de la cadía El conocimiento De la voluntad De él Que tienen Los no cristianos De ninguna manera Es perfecto El pecado Causa una torpeza moral Que tuerce Toda nuestra conciencia De Dios Y de su voluntad Los dictados De la conciencia De los incrédulos No son en consecuencia La voz interior De Dios En un sentido Inequívoco Nuestra idea Limitada Pero esencial Es que Dios No se ha dejado A sí mismo Sin testimonio En todos los conflictos Morales De la experiencia humana Todos tenemos Cierta conciencia De que el sentido De obligación De hacer el bien Y rechazar el mal Refleja la voluntad De un señor supremo Ante quien somos Finalmente Responsables Entonces lo que Esto significa Es que de alguna manera Todos Si no hay excusa Sienten O saben Que está bien En que está mal Y nadie Tiene excusa Como para decir Que no pueden No pueden Saber eso No tienen forma De distinguir Lo bueno De lo malo Así que Esto no demuestra La existencia De Dios De Dios Más de lo que Puede hacerlo La revelación General Por medio De la creación Más bien Las escrituras Afirman Que de hecho Él da testimonio A sí mismo A todas las personas En estas dimensiones De su experiencia Sea o no Posible verificar Esto por medio De la deducción Racional Podemos mencionar Brevemente Un aspecto adicional De la revelación General Al que a veces Se hace referencia Aunque su base Bíblica Es menos segura Este sería El sentimiento Religioso Universal El instinto Para adorar Parece ser Un fenómeno Humano universal De hecho C.S. Lewis Que es el autor De las crónicas De Narnia Habla de este O hace este argumento Sobre el deseo Es muy parecido A lo que vamos a decir Los antropólogos Todavía no han encontrado Ningún pueblo Por muy primitivo Que sea Que carezca De un sentido De sobrecogimiento Ante lo sobrenatural Perdón Calvino Se refiere Como a un sentido De deidad El cual Ha sido implantado En el corazón De humano Y Lutero Afirma Que el ser humano Debe tener A Dios O un ídolo Dice que se toma Juan 1.9 Como referencia Para apoyar Esta forma De revelación General También Salmo 139.1.18 Otro sería El factor dinámico Y es que La revelación De Dios No es imparcial Y objetiva Como una exhibición De museo Más bien Es una realidad Dinámica Continua Perdón Él se revela De manera reiterada Pero el ser humano Resiste Repetidamente Oscureciendo Y haciendo uso Indebido De la revelación Como dice Romanos 1.21 Al 28 En consecuencia Solamente Con una actitud De total sumisión Y obediencia Se puede encontrar Verdaderamente Revelación De Dios Cuando las personas Se niegan A adoptar Esta actitud Probablemente Cierren la puerta Para cualquier Futura revelación Como comentario Recuerdo Una de las clases De Dr. Craig Que Si esta revelación Generada Por algún sentido Hace que las personas Lleguen A Salvarse Y un ejemplo Sería Por ejemplo Aristóteles Creo Si no Me disculpan Me confundan Los nombres Que él Habla sobre Un sentido De un poder Supremo En toda su Filosofía Sin embargo Nunca Afirmó Esta creencia Hacia De Jesucristo La referencia De que los humanos Rechazan Esta revelación General Entonces Si No Parece ser Que no haya Poca Hay poca Probabilidad De que por ejemplo Aristóteles Se haya salvado Pero esto No lo hace Imposible No lo hace Improbable Digamos Nada más que Bueno Improbable No sería la palabra Se hace imposible Solo que es muy poco Probable que Llegue a hacerlo Por esta cuestión De nuestra naturaleza Ok Teniendo ese comentario Aparte Una persona Que resiste Repetidamente La revelación De Dios Puede con el tiempo Volverse incapaz De reconocerla O responder a ella La Biblia No desconoce A la persona secular Que no manifiesta Interés Por la realidad De Dios Lo que si afirma Es que Dios Es justo Él se revela A todas las personas En algún momento U otro Del peregrinaje De su vida Cuando la persona Resiste esa luz Y el corazón Se endurece Contra ella La luz Probablemente Será quitada Puesto que Por ser pecadores Todos en la práctica Reaccionamos Constantemente Contra la revelación De Dios Precisamente De esa manera Y a pesar De la evidencia De la humildad Y el amor De Dios Para con nosotros Uno de los comentarios Más acertados Que se pueden hacer Respecto a nosotros Es sencillamente Que somos unos necios O tercos Como dije antes Y ahí están Los versículos ¿Qué efectos ¿Qué efectos tiene La revelación General? Si la revelación General Adolece De tantas Limitaciones ¿Cuál será Su importancia? En primer lugar Refleja La bondad De Dios La estabilidad De la sociedad Humana Debido a la Sanción De la ley Moral Es fruto De la revelación General Nuestro sentido De obligación Moral Por medio Del cual Distinguimos Entre bien Y el mal El pecado Se mantiene a raya Y en general La vida Humana Funciona Torelablemente Si que continúa Sumergida En desinformadas Explosiones De maldad Esto lo que está Diciendo es que Por alguna razón No nos estamos Matando tan Tan feo ¿Verdad? Así No hay tantas Guerras Aunque Si está pasando Bastante Pero no es A un nivel Catastrófico ¿Verdad? Así un cósmico Todo el mundo Se está matando ¿Verdad? Y esto Lo que está diciendo Es que Es debido A esta Revelación General Así que Nuestro sentido De obligación Moral Se ve en definitiva La revelación De Dios Por poco Que ello Se reconozca En segundo lugar Debido al estado Caído Del ser humano En la práctica La revelación General Nos hace culpables Ante Dios Él No se ha dejado Sin testimonio A lo largo De la experiencia De sus vidas Se dirige A todas las personas Si extinguimos La luz Que se nos da La responsabilidad De la oscuridad Que le sigue Recada sobre nosotros Y como dice Romanos 3 4 Dios siempre es veraz Aunque el hombre Sea mentiroso De ese modo Se cuestiona Al pueblo De Listra Por haber hecho De la bondad De Dios Un objeto De idolatría Como dice Hechos 14 11 18 Así que esta verdad Es particularmente Importante Para la evangelización Cristiana Cada cual Es convocado Por Dios Y en consecuencia Es responsable De toda falta De una verdadera Relación con Él Esta culpabilidad Humana Universal Está implícita En el evangelio Así que desde luego Las personas Serán juzgadas Al final Según la luz Y las oportunidades Que hayan tenido Las que evidentemente No son iguales Para todos Como dice En todos estos versículos Y también una referencia De un libro La Biblia Sin embargo Enseña claramente Que esa luz Llega en alguna medida A todos Y todos Luego incurren En pecado Por desconocer A Dios Lo que esto quiere decir Es sobre El problema De Que hace poco vimos De Que pasa con aquellos Que nunca escuchan El evangelio Pues bien Esto lo que hace La revelación general Es que darle La oportunidad De De tener Este Conocimiento Básico De Dios Y por medio De su luz Que brille en ellos Por medio De esa revelación Se les sea juzgado Por cómo trató Esa luz En ellos Entonces por ejemplo En 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 Poblaciones indígenas De África O cosas así Si estas personas Llegan a morir Sin conocer a Jesús Ellos Se la van a A juzgar En base a la luz Que ellos Fueron dada Por medio De la revelación General Eso sería Digamos Como Una manera Sencilla De contestar Que qué pasa Con aquellos Que nunca Reciben el evangelio Cualquier cosa Yo creo que Pueden referenciarse A los Clases que di Sobre el problema Del mal Y Creo que di dos Clases sobre eso Entonces Si quieren más Información Pueden Verlo en youtube Ahora bien ¿Cuáles son las limitaciones De la revelación De la revelación General La revelación General Era insuficiente Aún para Adán Antes de la caída Una relación Significativa De este con Dios Y con conocimiento De él Se hizo realidad Solamente cuando Dios Se dirigió a Adán Directamente Ahí están los versículos El pecado Arruinó esta relación En conocimiento Abriendo un abismo Entre nuestro pensamiento Y experiencia Y el ser Y la naturaleza De Dios La revelación General Es incapaz De franquear El abismo Perdón Me comí algo Y ahí siempre Tengo Demasiado De ruptos Como lo expresa Pablo En 1 Corintios 1.21 A pesar de toda Su sabiduría El mundo Dejado a sí mismo No conoce a Dios Así que de acuerdo a esto Ya que la revelación General no es suficiente Hace falta Una revelación Más completa Y detallada Si hemos de conocer A Dios Corresponde a Dios Dar testimonio A sí mismo Desde el cielo Como dice Calvino Así que en resumen La Biblia Enseña claramente Que Dios No se dejó A sí mismo Sin testimonio Nosotros vivimos En el mundo de Dios Como criaturas de Dios Estamos en todo momento Ante el ojo de Dios Como dice Lutero Y a pesar de los efectos Y segadores del pecado No podemos alegar Total desconocimiento De él Por medio De la revelación General Dios ha manifestado A la humanidad Algo de su naturaleza Y sus propósitos Ahora vamos a ver La siguiente revelación Que sería La especial La revelación La revelación Especial Muestra las formas En que Dios Se ha dado Conocer Con una claridad Y plenitud Que va mucho más allá De la revelación General Tiene por centro El milagro De la encarnación Y se expresa Por medio De las palabras Divinamente Inspiradas De la Biblia Me faltó eso Perdón En consecuencia La revelación Especial Asume más De una forma La primera forma Sería Creo que Perdón La primera forma Sería Jesucristo La forma Suprema De otra revelación De Dios Se dio Cuando se encarnó En la persona De Cristo Jesús Como dice En esos versículos En este gran milagro Como dice C.S. Lubis Dios tendió Un puente Sobre la brecha Que separaba Al creador De la criatura Cuando él Él mismo Y dice así Filipe No sé si Filipe En sus filimón Perdón Se rebajó Voluntariamente Tomando la naturaleza De siervo Manifestarse Como hombre En Jesucristo Dios está Presente En persona Y su carácter Y naturaleza Esencial Son revelados A nosotros El que me ha visto A mí Ha visto El Padre Como dice Juan 14 9 Esta identidad Del Padre E Hijo Es necesidad En nuestro Conocimiento De Dios Recuerde Que siempre Que hablamos De conocimiento Se refiere A epistemología Jesús No es una imagen Parcial O transitora De Dios Que necesita Complementarse Con otras Imágenes Y cuadros De otros lugares Y de otros tiempos Él es el resplandor De la gloria De Dios La fiel imagen De lo que Él es Como dice Hebreos 1 3 En Jesucristo Nos confrontamos Con el corazón Eterno De Dios Jesucristo Es Y por tanto El centro Y la cumbre De toda Revelación Divina La siguiente La siguiente forma Sería Las sagradas Escrituras Más adelante Consideraremos Específicamente La Biblia De hecho Toda La siguiente Lección Se va A tratar De esto Así que Aquí Simplemente Vamos a Afirmar Su aseveración De que Transmite Las palabras De Dios A sus Criaturas Como dicen Estos versículos Estas palabras Fueron Habladas Y escritas Originalmente A determinadas Generaciones Pero por su Divina Provivencia Tiene Vigencia Para todas Ellas Y ahí Tienen Los versículos Hasta ahí Dejamos Esta Introducción Porque La próxima Clase De esto Literalmente Se va A tratar Solo De la Biblia La siguiente ¿Cuál Es la Correlación De estas Formas? Estas Formas No pueden Estar Separadas Cristo La palabra Encarnada Se da a Conocer Por medio La palabra Escrita De Dios Que es La Biblia Desde luego Conocer A Cristo Es una Realidad Más Rica Que la Simple Familiaridad Con las Enseñanzas Bíblicas Acerca De Él Pero El Cristo Que conocemos Por la Experiencia Personal Es el Cristo Del Testimonio Bíblico No hay Otro La respuesta Salvador a Cristo Envuelve El compromiso Con Él En los Términos Del Testimonio Que De Cristo Dan Las Escrituras Si se Si se Recuerda La La Clase Pasada Que Hicimos Hablamos De que No podemos Separar A Cristo De las Verdades Acerca A Él Es como La Típica Persona Que dice Que Que Si Creen En Jesús Pero No No Creen En La Biblia Digamos A esto A lo que Se está Refiriendo Es esta Cuestión Que No podemos Separar A Jesucristo De lo Que La Biblia Dice Acerca A Él Y También Esto Sucede A la Inversa La Palabra Escrita No se Puede Separar De la Palabra Encarnada Solamente Se puede Interpretar Correctamente La Biblia Desde Las Perspectivas De una Fe Viva En Cristo Que Es Su Tema Central La Combinación Y El Objeto De Toda Revelación Bíblica De La Persona Y Los Propósitos De Dios Hay Una Tercera Forma Perdón Creo Que Cuando Le Do Cuando Bajo Mis Notas Bajo Todo Sin Querer Ok Algunos Autores Hacen Referencia A Una Tercera Forma De Revelación Especial El Testimonio Ellos Dicen Que Los Cristianos Dan Del Evangelio Esto Adelcaría La Predicación Formal Y Toda Clase De Testimonio Enseñanza Cristiana Informal Aunque No Se Puede Poner Al Mismo Nivel Que Cristo Jesús Y Las Escrituras El Testimonio Cristiano Si Vincula Estas Dos Formas Primarias De Revelación Especial Con Nuestra Experiencia Actual Como Lo Diz En Los Días De Apóstoles Y Tienen Las Referencias Sin Embargo La Predicación Y El Testimonio Cristiano Solo Pueden Apoyar La Revelación De Dios Expreso Fielmente Su Palabra Tanto Encarnada Como Escrita Y Como Curiosidad También Se Puede Sacar Otra Forma Si Entendemos La Revelación Como Este Significado Amplio De Un Comunicado De Dios Porque Si Es Así Hay Una Revelación Especial Como Lo Serían Los Sueños Como Lo Serían Las Visiones Como Serían No Sé Cosas Ese Sentimiento Raro Que Se Tiene A veces No Sé Puede Ser Que Un Bus Usted Está A la Par De Una Persona Y Por Alguna Razón Siente Que Tiene Que Hablar El Evangelio Pues Doctor Craig Ahí Se Comenta Que Si Esta Es Una Otra Forma De Relación Especial Y Él Dice Que Podría Todavía Verdad Entonces Ahí Se La Tiro Ahí Le tiro La Moneda A Usted Ok La Revelación Especial Constituye Un Tremendo Avance Frente A La Revelación General Es Mucho Más Lo Que Se Manifiesta De Dios Por Medio De La Cruz De Cristo Que Por Un Cielo Encendido De Estrellas Y Esta Es Una Buena Frase Como Para Poner En Instagram Disculpe Voy A Revisar Si Estoy Bien Ya sé Que No Me He Salido De La Llamada Y Estoy Hablando Solo Ok Si Ok Sin embargo A causa De la Naturalidad De Ser Humano Incluso La Revelación Especial En Cristo Y Las Escrituras No Es Suficiente Para Darnos Un Pleno Y Satisfactor Y Conocimiento De Dios Si Adán Se Hubiera Mantenido Justo La Revelación Especial Habría Sido Totalmente Suficiente Como Lo Era Antes De La Caída Sin Embargo Las Criaturas Caídas Tienen Una Tendencia Inherente A Resistir Toda Clase De Revelación Divina Y Alejarse De Ella Muchos Judíos De Los Tiempos De Jesús Rechazaron Tanto Las Escrituras Como A Cristo Mismo Y Todo Testigo Cristiano Se Lamenta Por La Misteriosa Capacidad De Las Personas Para Resistir No Solo La Revelación General De Dios En La Naturaleza Y En La Conciencia Sino También La Palabra De Dios Escrita Encarnada Y Predicada Detenemos O Sofocamos La Verdad De Dios Si Vamos A Conocer Verdaderamente A Dios Entonces La Revelación De Redimir A La vez Que Informar Al Mismo Tiempo Que Enseñar Así Que Por La Maravillosa Gracia De Dios Ese Es Precisamente El Carácter De Su Revelación Especial En Cristo Y Las Escrituras Estas Registran La Progresiva Revelación De Dios Mismo Y Su Es Importante Esta Progresiva Revelación De Dios Mismo Porque Se Cree Que Dios Se Reveló A Si Mismo En Jesucristo Precisamente En El Tiempo Correcto Donde Se Puede Catapultar Digamos Este Mensaje A Varios Continentes Y Varios Lugares Digamos Esto Es Como Una Cuestión Sociológica Que Si Lo Hubiera Hecho Antes Digamos No Habría Como Esa Mera Expansión Digamos Como Lo Hicieron De Esa Manera Entonces Es Importante Que Esta Cuestión De Tardar Un Poco La Revelación De Jesucristo Tiene Una Tiene Sentido De Una Manera Sociológica Perdón Que Me duele Un Poco La Garganta Quería Decir Nada más No Me acuerdo Se me fue La Idea Digamos Así Que Su Centro Radica En la Cruz Donde Cristo Murió Por Nuestros Pecados Como dice 1 Corintios 5 3 Para Superar La Barrera Que Nos Impide Conocer Verdaderamente Dios El Espíritu Santo Hace Efectiva La Redención De Cristo Sometiendo Nuestra Voluntad Rebelde Y Abriendo Nuestros Ojos Ciegos Para Que Podamos Creer Evangelio Y Así Permitirnos Entrar Al Reino De Dios Y Conocerlo Verdaderamente Así Que En Resumen La Revelación De Dios Tiene Dos Partes Principales Una Revelación General Para Todos Principalmente Por Medio De Naturaleza Y La Conciencia Y Una Revelación Especial Por Medio De Cristo Y Las Escrituras Sin Embargo La Revelación Especial Requiere Una División Más Algunos La Rechazan Pero Otros La Reciben Por El Ministerio Del Espíritu Santo Que Les Permite Creer En Cristo En Este Caso Final Podemos Hablar De Una Verdadera Revelación La Cual Conduce A Un Verdadero Conocimiento Cristiano Bueno Y Ya Con Esto Vamos Cerrando Y No Se Si Alguien De Ustedes Me Quiere Ayudar A Leer Estos Versículos No Lo Vamos A Leer Todos Porque Ya Como Sabrán Es Demasiado Es Demasiado Los Versículos Que Tenemos Aquí Entonces No Si Alguien Quiere Leemos Como De Cada Subtítulo Como Los Tres Primeros Versículos No Si Alguien Me Puede Ayudar Ya Ya Lo Tengo El Deuteronomio 29 29 ¿Verdad? Eh Si Va Pues Dice Deuteronomio 29 29 Las Cosas Secretas Pertenecen A Jehová Nuestro Dios Más La Revelación Son Para Nosotros Y Para Nuestros Hijos Para Siempre Y Para Que Cumplamos Todas Las Palabras De Esta Ley Ok Bien Entonces Si Eso Es Que Vamos A ver Como Todo Lo Que Como Que Se Refiere A Revelación Creo Que En Antiguo Testamento Se usa La Palabra Como Desnudarse ¿Verdad? Que Es Galá Y En Nuevo Testamento Normalmente Lo Utilizan Como Apocalipto Por Eso El Libro De Apocalipsis Normalmente En Inglés Se Le Dice Libro De Las Revelaciones Entonces Es Como La Algo Yo No Si Alguna Biblia En Español Pone Libro De Las Revelaciones No Se Alguna Vez Han Encontrado Una Si Yo No No Yo Tampoco José Bueno Entonces Dice Isaías 55 8 Porque Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Vuestros Caminos Mis Caminos Dijo Jehová Y El Siguiente El 9 ¿Qué Dice? ¿Cuál? Y El Siguiente El Versículo 9 Dese Mijo Capítulo Sí Dese Como Son Más Altos Los Cielos Que La Tierra Así Son Mis Caminos Más Altos Que Vuestros Caminos Y Mis Pensamientos Más Que Vuestros Pensamientos Ok Si Entonces Hace Como La Referencia Que Dios Tiene Más Conocimiento Que Nosotros Entonces Me Imagino Que De Alguna Manera Aunque No Le Está Diciendo Mucho Le Está Revelando Que Dios Tiene Sus Conocimientos ¿Verdad? Que Ahora Dice Daniel 2 22 Que Yo Lo Leo Dice Que Él Revela Lo Profundo Y Lo Escondido Y Sabe Lo Que Se Oculta En Las Sombras En Él Habita La Luz Entonces Hablando De Lo Que Es Revelado Y Lo Que Él Conoce Que Vamos Al Me Pasen Sin Querer Al Siguiente Versículo Dice Nuestra Necesidad De Revelación Entonces Vamos A Vamos A ver Solo Uno Mejor Así Nos Toma Demasiado Tiempo Que Ya Te Va A Ir La Hora Como Escrituras Ver Puedes Buscar Genesis 2 7 Y Tú Ya La Tengo Y Tú Jodan No Vamos A Leer Hop Porque Es Demasiado Largo Entonces Mira Este Hop 42 Del 1 6 Ya Ya La Tengo Génesis 2 7 Entonces Jehová Dios Formó Al Hombre Del Polvo De La Tierra Y Sopló En su Nariz Aliento De Vida Y Fue El Hombre Un Ser Viviente Ok Yo creo Que lo Que está Referenciando Ahí Es Que De Alguna Manera Por ser Criaturas Contingentes No Somos Seres Perfectos Y Por Lo Tampoco Tenemos Conocimiento Perfecto Entonces De Alguna Manera Al Ser Criaturas Necesitamos Revelación De Él Ok Hop José 42 De Luna Al Seis ¿Verdad? Correcto Dice Confesión Y Justificación De Hop Respondió Hop A Jehová Y Dijo Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Y Que No Hay Pensamiento Que Se Esconda De Ti ¿Quién Es El Que Oscuré Este Consejo Sin Entendimiento Por Tanto Yo Hablaba Lo Que No Entendía Cosas Demasiado Maravillosas Para Mí Que Entendía Oye Te Ruego Y Hablaré Te Preguntaré Y Tú Me Enseñarás De Oídas Te Había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven Por Tanto Me Aburrezco Y Me Arrepiento En Polvo Y Ceniza Ok Entonces Es como La Creo que La réplica De Hop ¿Verdad? Dios Cuando Yo Lo Hablo Que En realidad Es como Afirmar Lo Ignorante Que Él Es A Diferencia Hop 37 19 Dice Dando Saber Que Debemos Responderle Pues Debido A Nuestra Ignorancia No Tenemos Argumentos Ok Me Imagino Que ¿Cuál Fue El Que Leí? 37 19 Para Leer En Contax Puede Si No Me Imagino Que Está Hablando De Que Como Por La Causa De La Caída Tenemos Estas Cuestiones De 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 Que No Podemos Conocer Bien A Dios Y El Salmos 37 73 22 Perdón Salmos 73 22 Yo lo Busco 73 22 Dice Así Por Mi Necedad E Ignorancia Me Porté Contigo Como Una Bestia Bueno Pues Si Eso Bueno Ya Está Entendible Verdad Que Es La Naturaleza Del Ser Humano Ok Ahora Vamos a La Revelación General Salmos 19 1 Puedes Buscarlo Velco Imagino que El 1 Y el 2 De los Versículos Y José Juan 1 9 Ya Lo Tengo Los cielos Cuentan la Gloria De Dios Y El Firmamento Anuncia La Obra De Sus Manos Un Día Emite Palabra A Otro Día Y Una Noche A Otra Noche Declara Sabiduría Ok Recuerda Que Una De Las Revelaciones Generales Es Por Medio De La Creación Entonces Ahí Está Viendo Cómo Toda La Creación Puede Emanar Todas Estas Cuestiones Que Está Diciendo El Salmo Ahora 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 José ¿Cuál Si es Juan 1 9 San Juan O Primera De Juan Juan Normal Evangelio Juan 1 9 Bueno 1 9 Dice Dice 1 9 Aquella Luz Verdadera Que Alumbra Todo Hombre Venía De Este Mundo Déjeme Revisar Un toque Para Poder Entender Un poco Más A veces Hago Estos Es A ver Que Está Diciendo Al Verbo Pues Esto Precisamente Es como La Creo Que Se Quivocaron Como Que Diría Este Versículo En Revelación Especial Porque Está Hablando Del Verbo Que Es Jesús Ni Idea Bueno Yo creo Que Uno De Los Voy A Buscar Este Romanos 1 Creo Que 18 Al Cual No Ok Yo quiero Hacer El 2 Tengo que Buscarlo Yo Porque Ya hablamos De la Creación Pero Falta De La Conciencia Y Entonces Quiero Leerlo De Nuevo Ya Lo Habíamos Leído Pero Quiero Leerlo De Nuevo Ok Ya Era Romanos 2 15 Y Si Esto Muestran Que Ya Ha Escrito En El Corazón Lo Que Leerlo Está Hablando Los Gentiles Como Atestuigo A su Conciencia Pero Sus Propios Pensamientos Algunas veces Los acusan Y Otras Veses Los Escusan Entonces Yo Quería Comentar De Nuevo La Conciencia Digamos De Los Gentiles De Los Ellos Se Le Consideraban Como Aquellos Que No Eran Cristianos Obviamente Apagaron Un sistema En ese Momento Pero Para Nuestro Tiempo No Eran Creyentes Entonces De Alguna Manera Ellos Tenían Conciencia De Lo Bueno De Lo Man Que Revelación Especial Exodus 31 18 Eso Lo Voy A Leer Y Alguien Me Puede Leer Segunda No Es Muy Largo Salmo 19 7 11 Velco Pues Salmo 19 7 11 Y José Puedes Buscar Juan No Es Muy Largo Juan 14 25 Voy a Buscar El Exodus 31 18 Que Dice Si Cuando Terminó De Hablar Como Dice En el Monte Sinai Le dio Dos Tablas De La Ley Que Eran Dos Lajas Escritas Por El De Dios Entonces Es Una Revelación Especial Está Diciendo Leyes Que En Ese Momento No Se Sabía Y Que Literalmente Dios Tiene Que Revelar Específicamente Cuál Leyes Son Entonces Es Un Ejemplo De Revelación Especial Velco Encontraste El Salmo Si Ya La Tengo Que Dale Salmo 19 7 11 La ley De Jehová Es Perfecta Y Que Convierte Al Alma El Testimonio De Jehová Es Fiel Y Que Hace Sabio Al Sencillo Los Mandamientos De Jehová Son Rectos Que Alegran El Corazón El Precepto De Jehová Es Puro Que Alumbra Los Ojos El Temor De Jehová Es Limpio Que Permanece Para Siempre Los Juicios De Jehová Son De Verdad Todos Justos Deseables Son Más Que El Oro Y Más Que Mucho Oro Afinado Y Dulce Más Que La Miel Y Que La Que Destila Del Panal Tu Siervo Es Además Amonestado Con Ellos En Guárdalos Hay Grande Galardón Ok Entonces Si Está Hablando Bonito Digamos Está Hablando Muy Bien De De La Palabra De Dios Que En Si Como Vimos Es Una Forma De Revelación Especial Quiero Leer Yo Esa Primera Corintios 1 21 1 21 Dice Ya que Dios En su Sabio Designio Dispuso Que el Mundo No Le Conociera Mediante La Sabiduría Humana Tuvo A bien Salvar Mediante La Lucra De La Predicación A Los Que Creen No Era El Versículo Ese Que Buscaba Pero También Habla De La Revelación Especial Que Supuestamente Como Una Tercera Forma Que Sería La Predicación Hay Un Versículo No sé Cuál Es Que Habla Pablo De Que Se Se O sea Que no Se Sabía Que Era Un Misterio Y Que Fue Por Medio de Jesucristo Que Se Reveló Este Gran Misterio Y Si Yo Les Recomiendo Libro Sobrenatural De Michael Heiser Yo creo Que es Gratis Pueden Contrar A ellos Si no Se lo Pueden A Jorge Hill En sus Transmisiones Él Explica Muy Bien Este Versículo Y A mí Me Interesó Mucho Porque Se Refiere A Muchas Algo Que Me Interesaba Digamos Como Uno De Esos Puntos Que De Michael Heiser Es Que Recordemos Que Satanás No Era Onisciente Él No Seguía Nada Y Que Y Que Cuando Jesucristo Vino Y Se Encarnó Satanás Creía Que Él Venía Por Una Cuestión Política Y Eso Incluso Los Jodíos Lo Creen Es Una Cuestión De Política Y Reinar A Israel Y Todo Eso Es Por Eso Que Satanás En Las Tentaciones Una De Las Tentaciones Es Darle Todos Los Gobiernos Y Reinos Verdad Pero Es Porque Satanás No Sabía Que Lo Que Venía Jesús Era Para Justificar Bueno Morir En la Cruz Y Nosotros Seamos Justificados Entonces Pablo Hace Una Referencia De Que Este Gran Misterio Que Nadie Sabía Fue Cristo Que Por Medio De Su Muerte Que Se Fue revelado Entonces Es Súper Interesante Si Ustedes Tienen Ese libro O Quieren leerlo Michael Heider Es Demasiado ¿Verdad? Juan 3 Juan 14 25 Ahora El Espíritu 14 25 Dice Os he Dicho Estas Cosas Estando Con Vosotros ¿Eso Lo Que Dice Si Déjeme Ver Ah Dice Todo Esto Lo Digo Ahora Que Estoy Con Usted Me Me Refiero Seguro Está Hablando De Que Ya El Reino De Dios Que Jesucristo Vino A Revelarse Y Está Con Ellos O Puede Ser Déjeme Ver ¿Cuál Era? 14 25 Ah No El Contexto Es Que Jesús Promete El Espíritu Santo Eh Es Porque El Versículo Siguiente Dice Pero Consolador El Espíritu Santo Quien El Padre Enviará En Mi Nombre Le Enseñará Todas las Cosas Y Les Hará Recordar Todo Lo Que Les He Dicho Me Imagino Que se Los Olvidó Poner Como La S De Siguiente Entonces Pero Si Hace Referencia A la Hora Del Espíritu Santo Y Que Recuerden Recuerden Yo No Dejo Tarea No Quiero Hacer Tan Ya Tienen Ya Tienen Todos Sus Estudios Ustedes 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 Tienen Todas Sus Cresiones Entonces Si Ustedes Ya Tienen El Tiempo Suficiente Quieren Meterse Más En Esto Ahí Les Dejo Estas Preguntas Ahí También La Persona Que Está En Youtube Ahí Puede Verla Y Si Alguno Tiene Interés En Responder Los Voy Dejar Un Rato Para Que Los Vean Y Todo Esto Fue Sacado De Esta Todas Estas Lecciones Fue Sacado En Estos Libros Por Si Quieren Tener Alguna Lectura Adicional